Bueno, durante el fin de semana hemos estado abocados particularmente a lo que fue accidentes. El primero, el día sábado a las 5 y media de la mañana. Ahí, por razones que se conocen, un motociclista termina colisionando contra un árbol. Así que nosotros nos abocamos a la atención de él, junto con personal médico, para hacer en lo que es su inmovilización y su posterior traslado hacia el hospital. Esto fue en calle Ascuénaga y Puyredón. Luego, a las 3 de la tarde, más o menos del día sábado, somos convocados a calle Chapuis y Basualdo. Ahí colisionan una motocicleta que no se encontraba en el lugar, con un Ford K. Bueno, la llegada nuestra también. Siempre nos terminamos abocando a atender al tripulante de la motocicleta, que es quien recibe la mayor cantidad de lesiones. En este caso, fue inmovilizado junto con personal del CIES y fue trasladado al hospital en una ambulancia. Luego, el día domingo, a partir de las 2 de la tarde, somos alertados por otra colisión en calles Armento y Falucho. Ahí colisionaron un automóvil Peugeot 405 contra una motocicleta Guerrero 110. La motocicleta era tripulada por María, de 75 años, y acompañada por dos menores. Así que a la llegada nuestra también nos dedicamos a la atención de los tripulantes. En ese caso, fueron evaluados por personal médico y determinaron que no era necesario su traslado, así que directamente fueron dados de alta en el lugar. Luego, a las casi las 7 de la tarde, nos avisan de otra colisión en Calle Arenales y Santa Fe. Ahí colisiona un automóvil Meriva, que era conducido por Juan Carlos, y una motocicleta Yamaha 150, que era tripulada por Jorge. Bueno, a la llegada nuestra ya se encontraba, personal del CIES atendiéndolos, así que colaboramos con ellos en la inmovilización y en el posterior traslado hacia el hospital. En el día de hoy, a las 8 y 20 de la mañana, somos convocados en Perón y Falucho. Ahí, por razones que se desconocen, una mujer pierde el control del motovehículo y termina su recorrido sobre la calzada. Así que, mientras esperábamos el arribo de personal médico, se controló las heridas que tenían, se realizó un par de curaciones planas, y después fue evaluada por personal médico y fue trasladada, más que nada, por precaución, hacia el hospital. Vale destacar que en este caso, en los 5 accidentes, fueron motocicletas las que se vieron incluidas en mayor o menor medida.